por la lucha contra el cáncer infantil. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Laura, alguien te saluda para Dial Radio TV. Placer de poder dialogar nuevamente contigo y bienvenido al aire. Hola Laura, buenas tardes. Bueno, muchas gracias otra vez a vos y a ustedes por darnos el espacio y poder dar a conocer nuestra campaña. Por favor, agradecidos nosotros porque también nos permiten difundir este enorme trabajo que ustedes están realizando. Bueno, contanos sobre esta campaña, brindanos detalles. Sí, esta campaña se llama Abrigando Corazones. Estamos juntando trazadas nuevas o usadas en buen estado. Casi siempre en esta época del año hacemos alguna de estas campañas. Este año nos centramos en juntar trazadas y para poder repartirlas en las familias, en las 26 familias que durante todo el año asistimos. Bien, todos los años decías en esta época del año realizan esta campaña. Ustedes, ¿cómo es el trabajo entonces y la respuesta de la gente a tan hermoso trabajo que están llevando a cabo? Bueno, como siempre, toda la gente de San Rafael nos responde muy bien, sea la que sea nuestra campaña. Pero bueno, este año recién empezamos y esperamos que nos vaya muy bien y poder recolectar muchas frazas para todas las familias. Exactamente, que hacen mucha falta a esta época del año este tipo de abrigo para estas familias con las que ustedes vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo y que necesitan de la solidaridad de todos nosotros, ¿verdad? Sí, ni hablar. Y más, sabiendo que el 80% de nuestras familias no viven en ciudad, por lo que, bueno, creemos que pasan mucho frío y, bueno, acá en ciudad o a los alrededores, pero queremos ayudarlas. Perfecto. Paula, contanos, todos aquellos interesados en colaborar con esta campaña, Abrigando Corazones, ¿dónde tienen que dejar su donación? Bien, pueden dejar la donación en Avenida Sarmiento 2485, es una verdulería. Perfecto. O bien comunicarse con cualquiera de los voluntarios. También hay una roticería que nos está ayudando, que es la cocina de Gladita, que está ubicada en Montecasero 569. Es una roticería que nos está ayudando, bueno, vos pedís comida en esa roticería y te la llevan a tu casa a cambio de una frazada. Es el delivery a cambio de frazada. ¡Qué buen gesto! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo lo que nos estás brindando! Siempre hay gente apostando a este buen trabajo que ustedes realizan, Paula. ¡Qué bueno! ¡Qué gran satisfacción para ustedes, ¿verdad? Sí, buenísimo. ¡Buenísimo! Y aparte que es una re buena oportunidad que pidas comida, te quedas en tu casa y te la llevan a cambio de una frazada y que la pasan a buscar. Exactamente. Bueno, Paula, ¿cuándo comenzó la campaña? ¿Y hasta cuándo dura? Bueno, va al cierre de la campaña, va a ser el 12, va a ser el 12 de junio, pero por supuesto que siempre si se reciben después, son bien recibidas. El cierre de la campaña es el 12. El 12 del mes en curso. ¿Cómo? El 12 del mes que estamos transitando. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿solamente reciben donaciones de abrigos, de frazadas o pueden donar algo más? La campaña sí, juntamos, frazadas, pero siempre aparece gente con camperas de abrigo, zapatos, lo que sea, y sí, es bien recibido también. Bueno, todo lo que tenga que ver con abrigo para esta época del año, bueno, bien recibido será y agradecido, por supuesto, por la donación a toda la gente de San Rafaelina, que siempre apuesta a este gran trabajo que llevan todos los voluntarios que integran la Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil. Perfecto. Entonces, tienen tiempo de hacer las donaciones hasta el 12 de junio del correspondiente año. Después de esta fecha, si hay alguien más que tiene algo para donar, lo puede hacer, por supuesto, bienvenido sea. Y repetinos las direcciones para que vayan a dejar la donación. Bien, pueden hacerlo en Avenida Sarmiento 2485, comunicarse por alguna de nuestras páginas Instagram o Facebook, o comunicarse a través de algún voluntario, y si no, en la roticería La Cocina de Glavita, que queda en la calle Montecaseros 569. Perfecto. Paula, ¿algo más para agregar? Nada más por ahora. Gracias, Laura. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar predispuestos a contarnos este trabajo que están realizando, y una vez más, felicitaciones, y que tengan mucho éxito en esta campaña, como todo lo que vienen realizando ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, y ojalá sea así. Bien, gracias. Chau, chau. Buenas tardes, Laura.